altura celebra las fiestas de los desamparados hoy viernes 10 de mayo las 17 30 horas será el último día de novena de las fiestas de los desamparados de altura al finalizar se repartirá chocolate y pingano a los asistentes 21 horas tendrá lugar la cena de sobaquillo los festeros dispondrán de mesas y sillas y picoteo para los asistentes al finalizar bingo a las 12.05 de la noche toro embolao y a continuación actuación en la calle de gustavo paradis el sábado 11 de mayo a las 13 horas volteo de campanas en honor a la virgen de los desamparados 14 horas entrada de ganado vacuno a las 17 30 exhibición de ganado vacuno y toro de la merienda al finalizar salida 23 horas toro embolao y al finalizar se repartirá el chocolate pingano y mistela 12 y media de la noche disco móvil en el salón sociocultural el domingo 12 de mayo a las 11 misa en honor a la virgen de los desamparados y seguidamente procesión 13 horas concurso de paellas se ofrecerá arroz y leña a los participantes y al finalizar bingo los festeros dispondrán de mesas y sillas para los asistentes a las 19 horas las grupas los festeros animan a garitos y demás a participar ofreciendo premio al mejor disfraz lunes 13 de mayo a las 10 misa de difuntos y traslado de la virgen pequeña a continuación almuerzo en la calle 18 horas los pasos al finalizar juegos infantiles para los más pequeños a continuación sorteo de los nuevos festeros y traslado de la virgen a los nuevos festeros Dale no 3 20 minus 3 15 tanto aquí 21 veces 20 veces